La calle, atraviesan unicornios que son blancos, como de un paseo en casa sin parar Al lado de la calle Parece que es solo una tanda de la mirada Los grandes pasan Los ingresos que son blancos en la calle Es justo ahí donde hace más calor Los ingresos que son blancos en la calle Los ingresos que son blancos en la calle